Vamos con el momento vinculado al amor, a la salud, a todos. Llega el numerólogo, numerólogo querido. Arrancamos con los arianos. Uy, a vos te había dado re mal el viernes, ¿te acordás? Sí, pero lo superé, eran las 6 de la tarde del domingo y ya no me quedaba nada. Y ya está, perfecta, no te queda nada. Bueno, sugeridos para Aries, 8401 y 16. Un 3x2, mira, salud bien para Aries. Amor bien, dinero no, mal. Bueno, y sexo también. Pobre cuello. Aunque van a viajar, eso es lo que dice el numerólogo para Aries. Pega uno el cuello. Vamos ahora a Tauro, siguiente signo del zodíaco con estos números, 62, 94 y 21. Salud, pulgar para arriba, amor, pulgar para abajo, dinero, pulgar para arriba, sexo, pulgar para arriba, viajes, mal. Ahora sigue el signo de Géminis 59, 80 y 03, son los tres números. Bastante bien, ¿no? Un 4x1. Salud bien, amor perfecto, dinero mejor. En el sexo no van a estar bien, pero van a viajar al menos por hoy. ¿Qué puede pedir todo? Sigue el signo de cáncer, 99, 37 y 60. Un 3x2, salud bien, amor mal. En el dinero van a estar bien, en el sexo van a estar mal, pero van a viajar. Leo, flora atenta, 36, 78 y 12. Bueno, una y una, salud, vamos bárbaro. En el amor no tanto, en el dinero pulgar para arriba, en el sexo pulgar para abajo y en los viajes pulgar para arriba. Chinguengüencha. Chinguengüencha. Virgo, 49, 05 y 97, también uno y uno. Si bien van a estar mal en la salud, van a repuntar en el amor, decaen en la billuja, sexo bien y viajes perfectos. Siguientes signos son los de Libra, 58, 66 y 28. Salud mal, amor bien, dinero mal, sexo bien, viajes mal. Una y una. Una y una, está bien. Está ya uno y uno. Bueno, equilibrados, como la balanza de Libra. Scorpio, 10, 64 y 14. Salud bien, amor pulgar para abajo, dinero también pulgar para abajo, sexo bien, viajes mal. Ahora nos mudamos a los Sagis. Sagitariano, 0, 1, 97 y 52. Una y una también, salud bien, amor mal, dinero bien, sexo mal y viajes mal. Bueno, decaen ahí. Atento a Alacia, Capricorniata. Uy, qué viene pasando. 24, 87 y 60, todo mal. Salud mal, amor mal, dinero mal, sexo mal, viajes mal, todo mal para Capri. ¿Qué pasa con las cabras? Vuelvan a dormir. Bueno, Acuari no está mucho mejor, ¿eh? A ver si... 19, 62 y 24. Si no fuera por un viaje lagarto, salud mal, amor mal, dinero mal, sexo mal, viajes bien. Me pregunté, ¿qué va a hacer? Me voy. Me voy, claro. Y terminamos con los cristianos. 0, 7, 17 y 91. No van a tener un día malo en la salud, pero bien en el amor, en el dinero, sexo no va a haber, la vaca como siempre y viajes bien. Bueno, muy bien, vaquita. Ahí está. Bueno, gracias, señor numerólogo. Gracias, muy amable.